Fue esta mañana cuando se recordó el triunfo inolvidable de la campaña de alfabetización. En el Teatro de Rodas, la Organización de Pioneros José Martí y la Federación de Mujeres Cubanas entregaron la condición reparador de sueños y el reconocimiento especial por la dignidad. Fueron galardonados profesores e instituciones de nivel educativo preuniversitario que alcanzaron resultados destacados. Entre los municipios resaltaron Santa Isabel de las Lajas y Rodas. Avanzamos en la calidad de la clase, en todo lo que tiene que ver con la preparación integral de nuestros estudiantes, en la producción de alimentos, en la actividad científica educacional en función de resolver los principales problemas que hemos identificado en el territorio. En el caso del municipio de Rodas, ha alcanzado la sede del acto provincial por la jornada de educador atendiendo a sus resultados también integrales, como el municipio de Lajas, que fue el municipio más integral. Pero en el caso del municipio de Rodas, nos marca la diferencia con los resultados que viene alcanzando durante varios años en los resultados de la prueba de ingreso. Asimismo, se entregó la Orden Fran País de primer y segundo grado, la medalla José Tey y la distinción por la educación cubana en reconocimiento a méritos relevantes. El reconocimiento especial del Ministerio de Educación llegó a 10 profesores de los 8 municipios del territorio. Resultados que fueron alcanzados durante el año 2023 en el perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación. Alian Armas Enríquez, Notisur